El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías, que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo, el Kingo Táchira, de la lotería del Táchira. Inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo, Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinte y veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinte y veintiuno. Me salvé del popular gocho en la vía Duaca, la clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil y siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve. For you, y su gran red de agencias, además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino a Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis cinco cinco siete ochenta y uno cincuenta y seis. Por Movistar, cero cuatro veinticuatro cinco cero dos cinco seis seis seis. Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías 4U, le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas. Te la brinda, la banca 4U, de Juan 4U, en Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco. También lo puedes ubicar por el cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Es la banca 4U. En el oeste de Barquisimeto, suicón loterías del popular Alec, triples terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo, en Suicón Loterías, calle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Suicón. Resultados de los animalitos. Sorteos del día sábado. Loto activo a las nueve de la mañana el delfín, a las diez el perico, a las once el cien pies, a las doce el águila, a la una la ardilla, a las dos el burro, a las tres el alacrán, a las cuatro el zorro, a las cinco el elefante, a las seis repitió la ardilla y a las siete salió el chivo. La granjita, a las ocho de la mañana la ballena, a las nueve la jirafa, a las diez el burro, a las once la rana, a las doce el cien pies, a la una el oso, a las dos el gato, a las tres la lapa, a las cuatro el caballo, a las cinco el águila, a las seis la paloma y a las siete el toro. Ya puedes seguir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. El ticket de esta semana es color verde. En el bingo de Kingo, gana doscientos cincuenta mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la roleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo. ¡Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey! Publicidad Ahora tu suerte vale oro con el triple dorado de la Lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Y con el triple dorado, tienes seis oportunidades diarias de ganar a las diez y once de la mañana, dos, tres, cinco y seis de la tarde. Triple dorado, un solo triple, un solo terminal y seis sorteos diarios para jugar. Gana con el triple dorado, porque ahora tu suerte vale oro. Resultados de las Loterías Sorteos del día sábado, triple dorado a las diez de la mañana, nueve, veinticinco, terminal dos, cinco, a las once, dos, cinco, tres, terminal cincuenta y tres, a las dos, el ocho, seis, nueve, terminal sesenta y nueve, a las tres, cuatro, nueve, ocho, terminal noventa y ocho, a las cinco, el quinientos, terminal cero, cero, y a las seis, doscientos veinticinco, terminal dos, cinco. Chance al mediodía, nueve, ocho, cuatro, dos, cuatro, seis, cinco, nueve, siete, Géminis. En la tarde, siete, seis, dos, dos, treinta, ocho, nueve, tres, Pisces. En la noche, cuatro, nueve, seis, nueve, ocho, ocho, cinco, seis, cinco, Tauro. Zulia al mediodía, tres, cero, cero, cinco, ocho, nueve, ocho, cincuenta, Sagitario. En la tarde, uno, seis, dos, cinco, cuatro, cinco, seis, cero, tres, Scorpio. En la noche, nueve, cinco, cinco, uno, siete, cinco, cero, siete, nueve, Sagitario. Samorano al mediodía, tres, cinco, uno, nueve, seis, siete, Capricornio. En la tarde 239-511 Sagitario. En la noche 649-008 Tauro. Caliente al mediodía 063-857-249 Libra. En la tarde 985-079-207 Capricornio. En la noche 991-416-205 Pisces. Caracas al mediodía 299-916-489 Aries. En la tarde 022-293-143 Leo. En la noche 970-074-841 Tauro. Publicidad. Juega y gana con Triple Gordo. El ticket color amarillo por 5 dólares o al cambio en Bolívares. Viene con carros, camionetas y camiones. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo y vive la emoción millonaria. De lunes a viernes, de 6 y 30, 7 de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Saludos y feliz domingo a toda mi gente lotera. Bueno, feliz y contento de estar con todos ustedes. Hoy domingo, gran día para Venezuela. Día para salir a cumplir con el sagrado deber como lo es votar. Hoy no hay sorteos de animalitos, no hay sorteos de loterías. Únicamente el béisbol de las grandes ligas. Pero las agencias de loterías donde se pueden hacer las distintas jugadas están cerradas. Será mañana lunes que se reanuden las actividades y feliz y contento. Cerramos con broche de oro con ese triple directo en el último audio. Y fue la información que yo les dediqué a todos ustedes y respondió directo en chance. Repito, para cerrar con broche de oro para todos ustedes. Y fue en el chance A, el 496-496. Otro golpe duro. Otro golpe bajo que le dimos a los banqueros en el día de ayer. Así pues que mi pueblo, estén pendientes a través de Radio Popular. 1130am.com Radiomundialrg.net Estaremos llevándoles paso a paso las elecciones presidenciales en Venezuela 2024. De mi parte pues, que la pasen de lo mejor. Disfrutar en familia. Ir a votar, que es lo más importante. Y pendientes cuando mañana estemos nuevamente con todos ustedes. Adelante, Venezuela. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Raúl Fugotierrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Loto Activo, bueno, el día sábado. Nosotros le indicamos el cero y el del fin en el Loto Activo. A las nueve de la mañana en el primer sorteo del Loto Activo. Nueve de la mañana, el día sábado. El cero, el del fin. Este lo cobramos con todo en el Loto Activo. Anote para Loto Activo. El 12, el caballo, el 12, el caballo, el 12, el caballo, el 12, el caballo, el 12, el caballo. El 16, el lozón, el 16, el lozón, el 16, el lozón, el 16, el lozón. El 20, el cochino, el 20, el cochino, el 20, el cochino, el 20, el cochino, el 20, el cochino. El 20, el cochino y el 23, la cebra, el 23, la cebra, el 23, la cebra, el 23, la cebra. Pero de esos 4 animalitos, uno solito, alma fuerte para el autoactivo Va a recibir el animalito fuerte, va a recibir la tripleta, va a recibir la polla Anótate, 0412-1348604, 0412-1348604, 0412-1348604, para la suscripción Granjita, anote para la granjita El 4, el alacran, 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 el 4, el alacran El 15, el zorro, el 15, el zorro, el 15, el zorro, el 15, el zorro, el 15, el zorro El 17, el pavo, el 17, el pavo, el 17, el pavo, el 17, el pavo, el 17, el pavo Y el 32, la ardilla, el 32, la ardilla, el 32, la ardilla, el 32, la ardilla, el 32, la ardilla Pero de esos 4 animalitos, uno solito es más fuerte para la granjita Para la granjita Solamente para la granjita Anótate 0412 1348604 0412 1348604 0412 1348604 Para la subvención Va a recibir el animalito fuerte del loto Va a recibir el animalito fuerte de la granjita La tripleta y la polla Guacharo Activo Anote para el guacharo activo 46 5256 6246 5256 6 2 Por cierto Pendiente 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 Con el guacharo activo Y a jugar tempranito 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 el guacharo activo 46 5256 6246 5256 626 626 Pendiente Con esa tremenda información Porque de esos 4 animalitos Unos solitos El más fuerte Entre el 46 El 56 El 52 Y el 62 Unos solitos El más fuerte Anótate 0412 134 134 8604 0412 134 8604 0412 134 8604 Para la suscripción Triple chance Triple chance en línea Vamos a jugar terminal El terminal El terminal El terminal por un bolívar Paga 60 bolívares Y vamos a jugar triple Y vamos a jugar triple Vamos a jugar triple Y vamos a jugar triple El triple por un bolívar Por un bolívar Paga 600 bolívares Por un bolívar Paga 600 bolívares Si usted lo juega de 2 bolívares Son 1200 bolívares Si usted lo juega de 3 bolívares Son 1800 bolívares Y así sucesivamente Pendiente con toda nuestra información Ya usted sabe Loto activo Uno fuerte Y tripleta Granita Uno fuerte Y tripleta Y el guachero activo Todo 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 Entre el 46 El 56 El 52 Y el 62 Uno solito Para el guachero activo Así que Uno fuerte para el otro Uno fuerte para la nita Uno fuerte para el guachero Tripleta y polla Todo para ti Anóptate 0412 1348604 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción Parle gratis Hasta las 8 de la mañana Parle gratis Hasta las 8 de la mañana Tiene chance de pedirlo Hasta las 8 de la mañana Tiene chance de pedirlo Escriba por whatsapp Su nombre y la palabra pelota Su nombre y la palabra pelota Su nombre y la palabra pelota Y lo envías al 0412 1348604 Al 0412 1348604 Parle gratis Para ti Salud y suerte para todos De lunes a viernes De 6 y 30 7 de la mañana El show de las loterías Con la mejor información en la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela